Y el presidente del Banco Central de Reservas en una entrevista dijo que ve positiva la exoneración del pago sobre la renta a todas las personas que quieren invertir en sus negocios de tecnología, ya que esto ayudaría a forjar un mejor desarrollo para la nación salvadoreña. El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, catalogó de positivos los incentivos fiscales propuestos en la nueva ley para fomentar las inversiones en el sector de tecnología. Desde mi punto de vista es positivo. Hay algunos que lo critican o no lo ven muy bien desde el punto de vista de la exención fiscal, indicó Acevedo. Para el economista, si se ejecutan los incentivos fiscales correctos, se logrará una movilización y atracción de inversión que generará más empleos. Yo diría que el costo-beneficio justifica el incentivo, acotó durante una entrevista en la radio 105.3 FM. El Ministerio de Economía presentó a finales de marzo la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica. Esta nueva normativa propone incentivos fiscales de hasta 15 años a nuevas inversiones en los sectores de programación, mantenimiento, consultoría, comercialización de servicios de computación y flujo de datos. La ley propone una exoneración de impuestos sobre la renta, pago de impuestos municipales sobre el activo declarado por los beneficiarios, así como generar una exención sobre las ganancias de capital y del pago de los derechos arancelarios a la importación. El gobierno asegura que las empresas deberán contar con un acuerdo de calificación emitido por el Ministerio de Economía, además de cumplir con una serie de requisitos, como estar registrados y comprobar que se dedican a los rubros señalados en el documento. La ley facilitará la promoción a través de acuerdos bilaterales entre el gobierno y otras naciones, con el fin de promover los rubros de innovación y manufactura tecnológica. Acevedo indicó que los resultados de esta ley estarán ligados al panorama económico internacional. Recordó que a inicios de abril, el Banco Mundial publicó un informe en el que advierte que la economía global se enfrenta a una década perdida, la cual ha sido provocada por desequilibrios acumulados desde la crisis financiera del 2008. La situación para este 2023 será difícil, según Acevedo. Destacó que el país fue el de menor crecimiento económico en 2022 en Centroamérica, al igual que para 2023 tiene las proyecciones económicas más bajas. El expresidente del Banco Central de Reserva prevé que la actividad económica se mantenga a un ritmo bajo, debido a una desaceleración de las remesas, exportaciones y la recaudación de impuestos. Informó para ITV Noticias, Steven Lanzora.